y penalmente responsable del delito de homicidio triplemente calificado por el vínculo, alevosía y ensañamiento en perjuicio de Lucio Dububi. Declarar a Abigail Páez, de condiciones personales sobrantes en la presente, autora material y penalmente responsable del delito de homicidio doblemente calificado por alevosía y ensañamiento en concurso real con el delito de abuso sexual con acceso carnal por vía anal ejecutado con un objeto fálico agravado por tratarse de la guardadora y por haberse cometido contra un menor de 18 años de edad aprovechando la situación de convivencia preexistente como delito continuado. Absolver a Magdalena Espósito Valenti de circunstancias personales ya indicadas por el hecho de abuso sexual agravado por el que fuera oportunamente acusada por aplicación del artículo 6º del Código Procesal Penal de nuestra provincia. Esta fue la noticia más relevante de ayer, la noticia del día, de la que seguimos hablando y seguiremos hablando, ojalá que sea un momento bisagra para este tipo de temas. Voy a darle la bienvenida a Gustavo Carabajal y estamos también en Santa Rosa porque este tema recién empieza, no tienen la impresión, a discutir. Bienvenido, Gustavo. ¿Qué tal, Francisco? Buen día, Nación. La condena más importante de la historia criminal argentina de los últimos años, Magdalena Espósito Valenti y Abigail Paez pasaron a formar parte de una galería de los asesinos más sangrientos de la historia de la Argentina. En la Argentina, ellas pueden recibir la misma pena que Carlos Eduardo Robledo Puch, el ángel de la muerte, condenado a prisión perpetua más la accesoria por tiempo indeterminado. El homicidio que cometieron estas dos mujeres es tan cruel que solamente se compara, repito, con la hiena humana, Roberto José Carmona, con tres condenas a prisión perpetua, la crueldad con la que las dos mujeres castigaron, torturaron y violaron a Lucio Dupuy no registra antecedentes en la historia argentina. Por eso estamos ante un fallo histórico y vos marcabas, Francisco, la noticia más importante del día. Yo te diría que solamente esto va a ser superado por la sentencia de Fernando Baez Sosa, pero repito, no hay antecedentes de dos mujeres condenadas por homicidio doblemente agravado y violación. No hay registros en los anales de la historia penal argentina de una mujer condenada por homicidio triplemente agravado, como fue el caso de Magdalena Espósito Valenti. La están equiparando por la condena que podrían recibir, condena que se va a terminar de conocer y mensurar el 13 de febrero en una audiencia de cesura de pena, porque la condena es la de prisión perpetua, pero en la audiencia del 13 de febrero se va a determinar el alcance de esa prisión perpetua. En la Argentina son 50 años, pero si le aplican lo que está contemplado en el artículo 52 del Código Penal, que es la accesoria por tiempo indeterminado, la van a equiparar, repito, a la de Carlos Eduardo Robleo Puch, de quien hoy, casualmente, Francisco, se cumplen 51 años del momento en el que era detenido, justamente. No existe tortura, creo que es una palabra adecuada, y lo mostraron los chats que vos, ayer en exclusiva, mostrabas de toda la causa. Realmente lo que sufrió Lucio es una tortura durante... Dos años. Dos años, y vamos a ir a La Pampa a ver el lugar del horror. Allá está nuestro compañero Nacho Damonte, la casa donde vivió Lucio. Nacho, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Pancho, una casa muy humilde, pequeña, con tan solo un ambiente, donde Lucio pasaba sus días en un catre, en un colchón muy finito, que estaba colocado encima de un pallet. Los testimonios de los vecinos, de una de las personas que pudo ingresar después del crimen, una de las testigos, que tiene un local de artículos de limpieza justamente al lado de la casa donde vivían estas dos asesinas, hablan que Lucio vivía peor que un perro. Cuando la señora entra y ve cómo estaban tirados sus juguetes, cómo se mantenía la suciedad de un lugar donde debía vivir un niño feliz, donde una familia debía criar a Lucio, vivía en condiciones prácticamente infrahumanas. Ahí nuestro camarógrafo te está mostrando lo que es el patio delantero, es una propiedad horizontal. ¿Sabés qué, Nacho? Perdóname, perdóname que te interrumpa. Veo este patio y no puedo evitar representarme a Lucio. Hay un chat en un momento en que una de las mujeres dice, déjalo afuera, déjalo en el patio afuera. Es ese patio. Es este patio. Es decir, acá lo dejaban a Lucio en penitencia, entre otras cosas por haberlas despertado a las 4 de la mañana, porque un chico de 4 años es lo que hace. Es lo que hace. Bueno, vos sabés, Pancho, que en un momento estaban buscando, estaban buscando en realidad una amiga de Magdalena, de la progenitora, porque no se le puede decir madre, de la progenitora, le había dicho, mirá que justo se está por alquilar un departamento acá al lado de mi casa. ¿Sabés lo que le dice Magdalena? Le dice, no, pero la verdad es que no te vamos a ir a molestar. Lucio grita mucho. Tenemos que poner la música muy fuerte para que no moleste a los vecinos. Era lo que pasaba en esta cuadra. Era lo que pasaba acá. Subían el volumen para poder golpear y abusar de Lucio sin que nadie se entere. La señora que finalmente hace la primer denuncia, luego de estar cansada de escuchar gritos de niños y música muy fuerte, termina hablando con la policía, en realidad su hijo habla con la policía, y les cuenta que Lucio estaba gritando por auxilio, que por favor lo vengan a ayudar. Bueno, la policía llega hasta acá, toca la casa equivocada, por supuesto que no, comienza a averiguar en la cuadra o en la manzana si había algún niño que grite. Pero lo particular de esto es que la señora que hace la denuncia no tiene la pared de la casa... Ignacio... O sea, no es medianera de por medio. Ignacio... Lo que... Perdóname, Gus. Escuchaba los gritos a varios metros de distancia, y la música y los gritos del niño pidiendo por ayuda. Hay dos testigos que declararon en el juicio, son dos mujeres, una la que describe Ignacio Damonte, y otra también, otra vecina. Ella refiere a la vecina que se la ve en una cámara de seguridad... ¿Por qué son ellas? ¿Por qué se determinó que Magdalena Espósito Valenti, la progenitora y Abigail Páez fueron las asesinas de Lucio Dupuy? Porque la cámara de seguridad que está en la misma cuadra, está ahora Ignacio Damonte con el móvil de Nación Más, determinó que nadie excepto estas dos mujeres entraron o salieron de la casa entre las 17.30 y las 19.40 del 25 de noviembre. Pero hay una mujer que en ese tiempo es captada por la cámara de seguridad y que como hace un movimiento asomándose y acercándose a la casa, era porque le llamó la atención, esto lo declaró en el juicio, haber escuchado la música a altísimo volumen, con la música a todo volumen, lo que hacían era ahogar los gritos de Lucio, las dos asesinas. Callarlo, claro. Y quiero, Ignacio, esa es la cámara de seguridad que grabó todo, mirá. Esa es la cámara de seguridad, la que grabó el momento en el que se va a Abigail, luego llega la progenitora, la que muestra también cómo se llevan a Abigail en brazos, la que mostró todos los movimientos y la que ayudó a determinar el horario de la muerte de la golpiza final, que fue seguida de otro acoso y otro abuso sexual, con vejaciones, la verdad que ni siquiera vale la pena repetir. Fue la imagen clave, la que permite poner a las dos personas ese mismo día aquí en la casa. Nacho, la vecina que declara haber escuchado la música, ¿vive al lado, vive enfrente? ¿Tenés idea de los gritos? Vive detrás. Atrás. Vive detrás de lo que sería este predio. Pero no vive más acá. En el momento en el que comenzó a tomar notoriedad la causa, decidió mudarse. El 2385, donde vivían estas dos asesinas junto con Lucio, no se ha podido volver a alquilar, por eso está tan abandonado. Pero en el momento en el que ya se conoce que las dos mujeres habían sido detenidas, viene la familia de las dos mujeres y deciden comenzar a vaciar la casa, porque tenían que entregar la propiedad al dueño, que nunca más la pudo alquilar. Comienzan a vaciar la casa y empiezan a dejar, esto lo habrás escuchado, empiezan a dejar acá donde estoy yo parado, los juguetes de Lucio, los colchones de Lucio, las toallas, la ropita. Bueno, gente que levanta cosas a la calle, venía y se las llevaba. A otras personas del barrio lo guardaron hasta que pudieron conocer a los abuelos de Lucio, bueno, Ramón y Silvia, que bueno, la verdad que han hecho una tarea inconmensurable para tratar de traer justicia no solo a la familia, sino a toda la pampa. Recibieron por suerte esos regalos que le habían hecho Lucio, había un velador que le habían comprado con mucho amor y que Lucio lo adoraba. Nacho. Bueno, ese velador estaba tirado aquí en el piso y por suerte lo pudieron recuperar. A ver, ¿le podemos pedir a nuestro compañero camarógrafo que haga un acercamiento en ese número que está en pantalla? Mirá, Ignacio, le contamos a todos, vos ahí con la cámara, este número lo pintó la gente. ¿Y sabés por qué lo pintaron así con aerosol? Porque hubo una vecina, una de las que contaba Ignacio Damonte, que llama a la policía unos días antes del homicidio de Lucio, la policía va, pero a una casa distinta a la casa que estaba enfrente, y se le encontró el número. Entonces ahora la gente... Van enfrente, Gus. Exactamente. Van al 86 en vez del 85. Ahora la gente fue y pintó el número con aerosol para que quede bien grabado y bien a la vista, esta era la casa. Y la policía fue, o el móvil, a otra vivienda, porque dice, no tenía número, nos confundimos, le podían haber salvado la vida a Lucio esos policías y iban al lugar que efectivamente correspondía. Entonces fueron y le pintaron bien grande el número con aerosol, 2385. Pero te digo, no era muy difícil, Gustavo, no era muy difícil. Mirá, acá a 20 metros está el local de artículos de limpieza de la chica que yo te comentaba que declaró en la causa y luego pudo ingresar a la vivienda para testificar que era lo que había dentro de la vivienda. No era muy difícil. Una casa de artículos de limpieza, una casa de cotillón en la esquina, una pollería al lado. O sea, hay comercios, hay una brudlería enfrente que es también de los mismos dueños de este artículo de limpieza. Nosotros no los vamos a molestar porque la verdad es que sufrieron mucho. Estuvimos conversando fuera de cámara y nos contaban todo lo que vivieron. Ahora cerraron la puerta porque la realidad es que no quieren tener más contacto con la prensa porque han vivido días, meses, semanas, la verdad que muy crudos. Nacho, ¿qué dicen los que dicen? Bueno, mirá, yo hablé con una chica que tiene un kiosco acá a la vuelta que me dice, yo las veía siempre las chicas, entraban, me compraban y me cuento una particularidad. Cada vez que venían a comprar, entraban las dos y el nene quedaba afuera. Nunca entraban al kiosco con el nene. No entraban a los comercios con el nene. Se las veía, que cada tanto los sacaban al jardín porque además no era una familia que tenga contacto con, bueno, familias le queda muy grande, ¿no? Pero no eran dos personas que tengan mucho contacto aquí con los vecinos, dialogaban con ellos, se iban a trabajar y volvían. El nene no jugaba en la calle. Mirá, me contaba la dueña de la casa de artículos de limpieza que el barrio perdió esa magia, ¿no? Que en su momento tenía muchos nenes jugando, que estaban todos muy... La verdad que compartían muchas cosas. El único nene que no salía a jugar era Lucio. El único nene que estaba encerrado era Lucio. Que cuando podía ir al jardín y no estaba golpeado, porque mirá la perversión de estas mujeres, cuando lo golpeaban lo hacían ausentarse una, dos, tres semanas. Eso se ve claramente en los chats. Para que no se le vean las marcas, Pancho. En los chats se ve claramente. Claro, por supuesto. ¿Conviene, dice una, que Lucio vaya hoy al colegio? No, una dice, bueno, ya no se le ven los moretones. Está todo explícito. Acordate que se cayó de la mesa, ¿eh? Acordate de decir que se cayó de la mesa, ¿eh? Bueno, ahora vuelvo yo y le voy a hacer... ¿Cómo puede ser que me haya despertado? Ahora vuelvo yo y le voy a enseñar que no me tiene que despertar. Nacho, quédate ahí. Te voy a hacer un par de preguntas más sobre el barrio, sobre la vivienda, que veo que está deshabitada. Acá en esta historia hay un personaje central que empieza a ser cada vez más protagonista, que es la jueza, ¿no? Y si te parece, Gustavo, vamos a la pantalla, porque vamos a contar qué es lo que no vio la jueza, no pudo, no supo... Y no hizo. Sobre todo no hizo. Lo que debía haber hecho Francisco y no hizo. Ella es Ana Clara Pérez Ballester. Hay una diputada provincial de La Pampa que va a presentar un pedido de juicio político contra esta magistrada. Recordemos ayer cuando Mario Aguerrido, el abogado que representa a los abuelos y al padre de Lucio Dupuy, terminó de conocer el veredicto, dijo, me gustaría que algún legislador elabore un proyecto de juicio político. Bueno, Alicia Carmona va a pedir el juicio político de esta magistrada que tenía que haber hecho esto. Mirá, haber escuchado a Lucio, según lo establece el artículo 12 de la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Convención Internacional que figura, incorporada a la Constitución Nacional en la reforma que se hizo en 1994. Sentarse frente a él y escucharlo. A ver, ¿qué tenés para decir? Lo primero que tiene que hacer un juez... El chiquito, ahí está. Esto que estoy mencionando, que está acá en las placas, que lo elaboramos con la producción, está en la ley. No es un capricho de un periodista trasnochado, sino que está en la ley. Y además, otro detalle, tenía que haber ordenado un estudio socioambiental. Alguien que fuera a ver cómo viven, quiénes son, qué piensan, cómo se llevan. Más teniendo en cuenta que ella es de General Pico, tiene el juzgado de familia de General Pico, y lo que pasó acá fue que ella homologa un acuerdo al que habían llegado Leticia Hidalgo, tía de Lucio, quien tenía la tenencia, y la madre, va, la progenitora de Lucio Magdalena, espósito Valenti. Acuerdo que llegaron porque Leticia estaba cansada del hostigamiento y acoso del cual era víctima, direccionado por la progenitora. Entonces llegó a un acuerdo para darle a Lucio. Pero a pesar de que exista un acuerdo, la magistrada podía haber hecho esto, ordenado un estudio socioambiental. Para certificar, para cerciorarse. Y el estado mental... De que no le están mintiendo, por lo pronto. Tal cual. El artículo 706 del Código Civil establece el apoyo de los equipos interdisciplinarios para esto, para ser, por ejemplo, socioambiental. Si no cumplió con este protocolo, la jueza Pérez Valleter podría ser destituida. Esto es lo que tenía que haber hecho. Habrá que ver si estos pasos se cumplieron. ¿Qué tiene la magistrada para decir en su defensa...? Que hasta ahora no habló. Hasta ahora no habló. Repito, ella de General Pico y a Lucio se lo llevan, por eso también es importante. De General Pico, que era donde estaba con la tía, va y lo llevan a Santa Rosa. Habrá que ver, efectivamente, si prospera ese pedido de juicio político, porque recordemos, ningún magistrado es destituido por haber firmado una sentencia. Claro. La mayoría de los magistrados en la Argentina son destituidos por delitos. Acá el delito que se le podría endilgar eventualmente a la magistrada es incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos porque no hizo o no cumplió... Con el proceso. Exactamente. Tal cual, Francisco. Vamos a volver ahí. Nacho, ¿nos estás escuchando? Sí, sí, por supuesto. Estaba escuchando atentamente lo de Pérez Ballester, esta jueza. Primero, son dos pedidos. Va a haber un jury enjuiciamiento, que eso va a ser presentado a través del Tribunal de La Pampa, y además va a haber un juicio político que nace desde la Cámara de Diputados, desde el Frente Peronista aquí, en la provincia de La Pampa. Acerca de Pérez Ballester, aparentemente su padre es una persona muy importante en la justicia de La Pampa y la ha estado amparando durante todos estos últimos prácticamente dos años en los que se surgió esta causa. Otro tema también, que yo lo vengo repitiendo desde ayer, me lo contaron incluso vecinos de General Pico que estuvieron ayer esperando la sentencia. Esta mujer tiene 60, alrededor de 60, un poco más niños a su cargo. El juzgado número uno de menores y de familia, y ella es la jefa de minoridad de General Pico. O sea, esta mujer sigue fallando en este tipo de casos. Y lo que me contaban es que funcionaba como si fuera una escribanía, Pancho. La mujer, cada vez que había una madre pidiendo la tenencia, veía la carátula, no abría el expediente, y seguía con otra cosa, le daba la tenencia a la madre, señalada claramente por este tipo de acciones, incumplimiento de deberes del funcionario público. A ver, recordemos, un juez en la Argentina no es destituido por la sentencia, pero sí se comete una falta grave, en este caso hay un delito. El delito de incumplimiento de los deberes del funcionario público tiene una expectativa de pena según el Código Penal que va de 4 meses a 2 años de prisión. O sea, acá la denuncia es por un delito. Si efectivamente el Tribunal Superior de Justicia de la Pampa o el Consejo o la Comisión de Juicio Político de la legislatura pampeana entendieran que hubo un delito, la jueza puede ser destituida, no por la sentencia. Aparte, acá hay un detalle. ¿A vos qué te contaron los vecinos de los abuelos de Lucio con respecto a ese acoso que supuestamente habría pergeñado, perpetrado, contratado? La progenitora de Lucio hacia la casa de Leticia, Leticia de Oque era la tía de Lucio, que era quien tenía la tenencia. Dos cosas. Primero, cada vez que tenían que entregarse el bebé mutuamente, el niño mutuamente, había muchos problemas, peleas, se llamaba la policía, terminaba con presencia policial en el lugar. Segundo, estas dos mujeres pedían dinero cada vez que había una comunicación vía Zoom en el medio de la pandemia. Cada vez que los abuelos o el padre querían hablar con Lucio y tenían que pagar 3.000 pesos. Es que eso también está en los chats. Hay una oportunidad en la que pueden ver a Lucio. Nacho, perdóname. Sí, claro, claro. En un momento... Hay una oportunidad en la que lo llevan a una plaza y antes de entregarlo en la plaza le piden la plata en mano. Bueno, esto sucedía cotidianamente, ¿no? Lo que llevó a los tíos a decir, bueno, esta situación no puede dar para más que vaya con la madre, con un control. Bueno, el control existía, pero la realidad es que ocultaban absolutamente todo. ¿Existía el control? Bueno, ayer se lo preguntamos al abuelo. Pero en una oportunidad Lucio le contó al abuelo, que esto fue muy fuerte, yo no lo había escuchado, no lo había leído en la causa tampoco, que el nene le contó al abuelo que Abigail pega cola, le dijo en un momento, cuando el nene todavía no podía hablar del todo. Entonces la fueron a enfrentar a Abigail y les dije, y por supuesto que ellas se patearon la pelota para afuera, dijeron, no, el nene está inventando, nosotros lo cuidamos, si siempre que lo traemos no tiene ningún tipo de problema. Y otro tema también, cada vez que tenían una conversación vía Zoom con la computadora, el nene estaba sentado frente a la cámara de la computadora, las madres estaban, la madre y la novia estaban detrás de la computadora, y cada vez que le preguntaban los abuelos o el papá, ¿cómo estás ahí? ¿Estás contento? ¿Sos feliz? ¿Cómo te tratan? El nene decía así, con la cabeza, pero miraba siempre hacia el costado, miraba hacia atrás, como que esperando la aprobación. Y hubo una oportunidad en la que no le gustó la respuesta del niño a la madre y le cerró la computadora, y le cortó la comunicación. A Abigail, vos hablás de los chats, pero los chats se conocieron a posterior, o sea, después de que Lucio fue asesinado, lo que vos mencionás como prueba, se podía haber evitado que trascendiera, y por eso yo soy insistente con la pregunta a Ignacio, de acuerdo a lo que te contaron a vos que estuviste ahí, los vecinos de General Pico, que es donde vivía Lucio, con los abuelos y con los tíos. ¿Había control de parte de la jueza? ¿Efectivamente se hizo? ¿Alguien puede responder? No, no, de la jueza no, ¿eh? No, de la jueza no, Gus. No, de la jueza no. La jueza firmó, se entendió y siguió con otro caso. No, no. La jueza no hizo el socioambiental. ¿Se sabe si hizo el socioambiental? Es más, mirá, no, no, no se hizo, no se hizo. ¿Está confirmado eso? No se hizo, me lo confirma la familia, no lo confirmó el abogado, claro, incluso también, no fue nadie, no vino nadie nunca a ver aquí. Aparentemente, esto me lo contó la familia, aparentemente al presentar el pedido de restitución de la tenencia del niño, cuando se le pregunta la ocupación a la progenitora, volvió a poner desempleada. Después termina confirmando, terminó trabajando en un hotel céntrico aquí de La Pampa, después termina confirmando un trabajo, termina confirmando su pareja, pero en el primer pedido decías desempleada. Recordemos, Espósito Valenti venía a hacer un viaje de mochilera, le dejó el bebé a Christian Dupuy, que la verdad que lo abrazamos a la distancia, sufrió un montón, sobre todo también el ataque de grupos que estaban increíblemente a favor de la madre, pero bueno, sufrió el ataque también. No, no, ¿cómo es eso? A Christian... Claro, pero por supuesto, mirá, ayer me contaba el abogado, fuera de micrófono, nos decía que en el comienzo de la investigación, en el comienzo de la causa, cuando conoce lo que pasa, Christian sale fuerte en los medios de La Pampa, sale fuerte también en un par de medios nacionales que vinieron aquí apenas sucede el caso, y comenzó a ser atacado en redes sociales. Comenzó a ser atacado brutalmente en redes sociales, mensajes que decían vos no te hacías cargo del pibe, vos se lo dejaste a ella. Cuando la que le dejó el pibe fue la mamá. La mamá le dijo, yo no lo puedo tener, me quiero ir de viaje un año con mi novia, voy a recorrer el país, y de repente cayó y volvió a pedir la tenencia, y cuando empezaron a tener esta tenencia compartida, existían los problemas, que te los llevo a la casa, que me tenés que pagar, que es un escándalo. Es cierto que la progenitora lo quería tener a Lucio, además de para sacarle plata a la familia, extorsionándolos, cobrándole un peaje, para poder cobrar un plan de asistencia de jefas y jefas de bar. Bueno, a ver, es difícil de comprobar qué era lo que tenía en su mente, pero la familia afirma eso, que lo único que quería era cobrar la asignación universal por hijo, que por eso, después del viaje de mochilera de un año, sin trabajo, y teniendo que conseguir un alquiler, no le quedaba otra que, en este caso, tratar de tener al niño con ella misma, para poder cobrar la asignación universal. Esto no está en la causa, esto es difícil de saber, porque debería de confesarlo ella, pero bueno, es la idea que tiene la familia, que existía la necesidad de un dinero y que por eso querían tener al niño, nada más por eso. Dejame darle la bienvenida a Rodolfo Baqué, que es penalista, vamos a hablar, porque hoy está también el caso Baez Sosa, del que vamos a hablar en un rato, pero quería una primera mirada, doctor, de este tema, qué le pareció la sentencia, cómo lo evalúa. Buen día. Bueno, sí, la sentencia me deja todavía el interrogante de por qué no fue condenada la progenitora por abuso sexual. Por el beneficio de la duda. Sí, sí. Por el beneficio de la duda, no la podían poner en el lugar, doctor. ¿Cómo? La justicia no pudo ponerla en el lugar. No. La justicia no pudo ponerla, o sea, confirmar que estaba en el lugar el día del abuso previo al asesinato. Lo que pasa que las pericias también dicen que llevaba larga data de más de dos semanas, entonces en algún momento... A ver, yo voy a explicar la sentencia, nada más. La sentencia lo que dice es que hay ADN en el elemento fálico de los tres, o sea, de la progenitora, de la concubina y del angelito, pero que el de la madre, los restos genéticos, podrían haber estado de antes. Eso es lo que dice la sentencia. Que lo podrían haber usado entre ellas. Claro. Y se agarra de dos indicios para decir que fue Abigail la autora. Que cuando sale de la casa, se encuentra con unos vecinos y habla de que el nene podría haber sido víctima de un abuso y de un policía en el hospital Levita, Villarruela, algo así, que le habla. Como ella habla de ese abuso, la justicia dice que ella ya sabía del abuso. Pero, como la justicia tiene que ser una construcción lógica y racional, esos son indicios, porque no es prueba directa. Pero también hay indicios que eran de vieja data. Y también hay indicios de que de vieja data, la madre también sabía que le pegaban a Lucio. Entonces, si la progenitora sabía que le pegaba a Lucio... Bien pudo saber que lo usaban. Y así la escuché a la fiscal, que la casa era muy pequeña, que no era de grandes dimensiones. O sea, lo que pasaba en un lado... Imposible no saber que estaba abusando del hijo. Entonces, falla algo en la construcción lógica. Pero como yo no vi todo el juicio, no escuché todos los testimonios, cuando tenga acceso a toda la prueba completa, podré dar un dictamen más profundo. Digo que me llama esa la atención. De todos modos, Bafor, seguramente esa parte va a ser apelada. Sin duda. Sin duda. Todavía no está confirmado, Pancho. El doctor Aguerrido ayer decía que quiere tener tiempo... Porque hoy el doctor se volvió a meter con otro caso de minoridad. Por eso es que no ha aceptado entrevistas en el día de hoy, pero que va a comenzar a leer la sentencia en profundidad. Bueno, falta el 13 de febrero conocer también los considerandos del juzgado. Bueno, faltan algunos detalles. No quiso confirmar, incluso no quiso confirmar todavía que vayan con una denuncia contra el Ministerio de Salud, contra el Ministerio también de Desarrollo. Bueno, son temas que va a estar determinando en los próximos días. Hay un mensaje de estos 85.000, uno de los 85.000 mensajes que se presentaron, que tiene que ver con el intercambio entre ellas y también con mensajes que ellas mandaron a gente del entorno, que avala y fundamenta la decisión del tribunal, por más que ni el doctor Baqué, ni en mi caso, ni nadie esté de acuerdo con la absolución o la no condena contra la progenitora por el abuso. Pero estoy siendo cuidadoso con las palabras porque es muy fuerte el contenido del mensaje. Nosotros habíamos dado un adelanto ayer. Pero en ese mensaje la progenitora le reclama a la novia Abigail Páez de que ella, la novia, era la que abusaba con ese elemento que recién sostenía el doctor y detallaba. Con lo cual ese elemento, además de los dichos de Abigail Páez y ese mensaje creo que fue tenido en cuenta por el tribunal para decir que supuestamente la madre sabía de los abusos, porque eso está en el mensaje, pero no estaba en el lugar del hecho en el momento en el que el chiquito era víctima de esos abusos. Bien, Nacho, bueno, nos quedamos ahí. Me interesa mucho sobre todo conocer la opinión de los vecinos. Estás en un lugar de una sentencia histórica. Está difícil, Pancho, está difícil hablar con los vecinos. Te digo que incluso estos dos, tres días que llevamos acá fueron pocos los que quisieron hablar, sobre todo los de la misma cuadra, los comercios. Yo hablé con la señora dueña del kiosco acá a la vuelta y la verdad que todo empapelado con justicia por Lucio. Ya quieren dar un cierre. Y por lo pronto la pared está... Sobre todo la gente del artículo de limpieza decidieron cerrar. La pared está limpia. Sí, la pared está limpia y pintada. Es lo único que yo dejo, porque la familia... Mirá, ese es un detalle. La familia de las dos asesinas vino y pintó todo. Había carteles, había pintadas. Me llamaban la atención. Mirá, acá te das cuenta. Mirá, acá te das cuenta que había una pintada. Está repintado encima. Lo único que se dejó, porque ya pertenece a una propiedad lindera, no es de la propiedad donde estaban viviendo las asesinas, se dejó este mensaje Lucio y un corazón. Lo único que queda aquí, además del ramo de flores, es una inscripción en un poste de luz. Nacho, excelente. Bueno, muchas gracias. Volvemos en cualquier momento. Estamos atentos. Yo le quiero agradecer al doctor que se quede, porque en un ratito vamos a hablar...